En una vida nacida, con deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarme a cada paso la vida En un potrero porque, una ciudad inmortal con experiencia Chavienta ambición de llegar, desde bonita Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera ¡A poco gente! ¡Hasta que Dios quiera! ¡Gracias Argentina! ¡Los quiero con todo corazón!